Bienvenidos al video de hoy aquí en Wefere Juegos, este día te tengo noticias muy interesantes, algunas extrañas, algunas reconfortantes y pues de todo un poco ya saben que aquí pasa de todo Así que nada, sin más retraso, vámonos al video En la primera tengo algo bastante extraño, algo que puede significar otra cosa Porque el francés mediocampista buenísimo, Paul Pogba o Paul Pogba o como le quieras llamar, fichó por un nuevo equipo ficticio Un equipo que es de Call of Duty y es del equipo que juega en Berndanks o Benzanks o no sé cómo se diga, el mapa de Warzone Ya sabes que abrieron recientemente el estadio, entonces Paul Pogba acaba de sacar un anuncio en el que sale así, ya sabes, futbolista total con la playera del Berndanks Entonces lo que pasa es que nada, solo dijeron eso, que fichaba por ellos y Paul Pogba también anunció su loadout preferido para jugar Y ya, eso fue todo, entonces hasta ahorita estamos como en pausa Probablemente no sé si vaya a aliar con el equipo de eSports de Call of Duty O vaya a entrar en alguna liga o no sabemos qué vaya a pasar O realmente vayan a sacar el equipo pero en FIFA no lo sé, no sé qué vaya a pasar Es lo que tengo por ahora, perdón Pero lo que sí sé es que el siguiente enchufe dorado hace un contenido excelente Él se llama Altair88 y nos dice Hola cabezas de enchufe y Durán, pido su ayuda para poder crecer en Twitch Mi canal es Altair-88 y quiero obtener el afiliado y tener 100 followers Pues por favor, apoyen a Altair, 100 followers es una meta bastante, bastante cumplible, bastante obtenible Lo podemos lograr entre todos los enchufes, enchufes unidos, hoy por él, mañana por ti y nunca por mí Recuerden ese lema Por favor, vayan a apoyar a Altair que sube contenido de todo un poco Call of Duty, un poquito de Sea of Tips, etcétera Por favor, háganlo En otra noticia tenemos que la producción de The Witcher ya se reanudó Hace poco nos dijeron que iban a reanudarla pero no dijeron cuándo ni cómo Y acuérdate que se pospuso pues por COVID como todo en la vida Pero ya están de vuelta, están con todas las protecciones necesarias Excepto en escena, no creas que Geralt de Rio va a salir con su cubrebocas en la serie Porque pues no va a pasar Pero en el rodaje cuando no están grabando, sí tienen todos cubrebocas, todos equipados Y dijeron que están muy felices de volver a el rodaje Y que la segunda temporada se viene muy buena Esperemos que sin saltos en el tiempo porque la gente se confundió mucho Algo que me preocupa mucho de los controles siempre es que estén buenos y que estén bonitos Y que les dure la pila, eso creo que es lo más importante Por parte de Xbox tenemos el antaño y tenemos unas baterías no recargables dentro del control Y que son una mierda porque tienes que estar comprando Pero pues así es Xbox, no sé cómo va a ser su nuevo control Quizás sea de carga rápida desde el inicio, no lo creo Les encanta vender el kit de carga que juega Pero el que sí sabemos cómo va a tener la batería recargable es Play 5 Con el DualSense 5, ok Entonces este control tiene una mejor batería que el pasado Pero por muy poquito Tiene 1500 mAh en cooperación con los 1000 que ya tenían las últimas versiones de los controles de Play 4 Y tiene un poquito de más cosas buenas Así que le va a durar yo creo que un 20%, un 30% más la pila Que tampoco es tanto, recordemos que es un salto de generación Debería ser mucho más Y me gustaría que fuera más Porque los controles de Play 4 se gastan rapidísimo gente Se gastan muy, muy, pero muy que rápido Y neta, hay veces que juegas O sea, si te das una buena jugada de todo el día Se te acaba la pila así En ese día se te acabó Y ni siquiera te digo que las 24 horas pegado Si no como 8 o 6 horas Se te murió la pila Entonces espero que dure un poquito más Aunque sea para unas 2 sesiones de juego Y que lo tengas que recargar cada 2 días Y no diario Parece que una nueva entrega de Death Jam viene en camino Y esto no sé si les interesa a ustedes Pero a mí sí Y mucho Porque me gustaba muchísimo este juego Era como el gran default del juego de peleas Eran un buen de personas Super mamadas Y así todo callejero Estaba increíble Los aventabas a la gente Y te los regresaban con un putazo No, no, no Neta Es un juegazo Si nunca lo han visto Vayan a ver videos de Death Jam por favor Y imagínense tener esa chulada en el PCP No, yo me la pasaba increíble con este juego Pero desde hace más de como 12 años no hacen nada Pero Death Jam Recordings Publicó en Twitter un post que decía En la calle se dice que quieren un nuevo Death Jam Síganos Y si llegamos al millón les damos un anuncio especial Y pues la gente le gustó esto Los empezó a seguir y ya llegaron al millón Ahora falta ver si cumplen su promesa Y dan un anuncio especial que sea Vamos a traer un nuevo Death Jam Y no sea como Ay viene, se viene la película de Death Jam O se viene la aplicación O se viene Ya saben que siempre prometen cosas como grandes Y te entregan caca Pues esperemos que no nos den caca Porque la caca no me gusta No me gusta comer caca Y yo creo que ustedes tampoco Así que hay que rezar Porque sea un nuevo juego de Death Jam Por favor, por favor Fall Guys está conquistando el mundo Y ya me conquistó a mí Conquistó mi corazón Y conquistó mi Twitch Por cierto estamos jugando Fall Guys Casi todos los días con los subs Así que si nos quieren ver Vayan directo a mi canal de Twitch Síganme Y ahí estaré pendiente de ustedes Y los voy a amar por ahí Y jugamos un poquito Pero bueno regresando a la noticia Te quiero decir que Fall Guys Va a tener una nueva actualización En estos días Bueno, de hecho el día Que estoy grabando esto Pero si tú no sabes Cuando grabé esto O no te importa O solamente quieres saber Qué traer Pues van a traer algunos fixes De algunos bugs Que a veces son evidentes Dentro del juego Espero que corrijan La física del puto partido de fútbol Porque ese minijuego Es hartante Ese minijuego es horrible Y van a tener con ellos Un nuevo stage final Repito, esto es para la final Es como que ya tenemos Que son dos brazos girando Y te pegan Y te caes de la plataforma Pero en este Es para la final Los brazos van más rápido Y hay zonas De donde estás parado Que se caen Entonces Está difícil Se ve difícil Yo creo que en este Si voy a poder ganar Y hemos ganado también ya Y en otras noticias Malas noticias por cierto Es que Fall Guys Está empezando a tener Bastantes hackers Si tú has visto Que gente corre Mucho más rápido De lo normal No es por una táctica No es por un busteo No es por pay to win No, es porque están Hackeando el juego Pero los de Devolver Digital Ya dijeron que están Tomando acción en esto Y que van a tratar De corregirlo Lo más pronto posible Para que sea lo más justo La ganada Porque corren en chinga Si tú no has visto esto Mira, mira este videito Este pequeño cacho de video En el que alguien corre Como si fuera Flash Bueno, si te toca eso Es trampa Hablando de cosas mal hechas Y de cosas que están Haciendo enojar a la gente Te cuento que en Fortnite Hay un glitch Que te hace que te mueras Como siempre Siempre que sacan algo nuevo Hay un glitch Que hace que te mueras Siempre que hay un nuevo mapa Hay un glitch Que hace que te mueras Entonces pues Esta vez no faltó Y esta vez es con los carros Porque es lo nuevo Entonces lo que pasa Es que si estás en Parque Placentero O en Lazy Lake Te vas a morir Solamente si estás Dentro de un coche en específico No te voy a decir cuál es Porque te odio Eso diría Pero ya leí el nombre Porque se me había olvidado Por eso hice todo este desmadre Pero en realidad Es el coche Whiplash Entonces nunca En tu vida Manejes un Whiplash Cerca de Lazy Lakes O de Parque Placentero Ok No lo hagas En general Mejor no agarres ese coche Porque quién sabe Si va a haber un bug En todo el mapa después Lo que pasa es que vas en el coche Y de la nada Si chocas con algo O el más mínimo Movimiento extraño Al carro El carro se va como abajo del mapa Y te mata automáticamente Entonces pues Espero que no te pase esto Espero que ni siquiera Agarres el coche Porque no vale la pena Arriesgarte por Estar en ese coche Por favor No lo hagas Cuida tu vida No tomes y no manejes Al mismo tiempo Ni antes y después Si quieres maneja Y luego toma Pero luego te duermes Bye Y por último Tenemos la noticia Más triste De este noticiero Que es que Hello Infinite Se retrasa Me lleva la verga Estoy muy tilteado Por esto No puede ser posible 343 Industries Que hagas esto O sea neta La exclusiva Más importante De Microsoft No va a estar lista Para el lanzamiento De la consola Cuando todos Están comprando la consola Porque según venía De lanzamiento con ella No puede ser posible No te lo creo Es una grosería Para los fans Es una grosería Para los que quieren Xbox Y es una grosería Para Halo en general La verdad Les digo Sinceramente Desde que 343 Agarró esta franquicia A mi no me ha gustado De la misma manera Neta No lo han hecho bien Si pudiera pedir un deseo Pediría muchas cosas Antes que Halo Regresara a Bungie O Bungie O como le decían todos Nadie sabía como decir esa cosa Pero pediría ese Quizás en un número 10 De deseos Pero pues Estás prometiendo algo Y no lo estás cumpliendo Espero Que el juego llegue Verguísima Pero después de Que te esperas un chingo Para que salga Luego sale con gráficos De Play Doh Y luego lo retrasa Hasta 2021 La gente se va a empezar A deshypear Obviamente les va a gustar El juego Porque es un juego De antaño Es un juego Épico Es un juego Con una gran fanbase Pero es una grosería Que les hagas esto Yo no te voy a tirar mierda Yo no te voy a decir nada Yo no sé por qué Lo retrasaron realmente Pero estoy triste Eso sí Se los puedo decir Estoy triste Pero el que no está triste Porque es un muy 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 buen youtuber Es el siguiente Enchufe dorado El día de hoy Que nos dice lo siguiente Hola Con mi amigo El Martino Tenemos el reto De que llegue A mil suscriptores Antes le regala Un juego Al otro Ok Está muy bien Su reto Subo Todo relacionado A juegos Y si Sube todo Sube un poco De gameplay Un poco De otro contenido Que habla Sobre juegos En específico Hace un poquito De reviews Lo hace muy bien La verdad Nuestro amigo Nuestro amigo Lo hace perfectamente Así que por favor Vayan a ver a Electroner Y por favor Síganlo en Chufres Unidos Hoy por él Mañana por ti Y nunca por mí Recuérdalo Pero bueno Nos vemos amigos Que estén muy bien Recuerden seguirme en Instagram Para que vean cuando hago directos Y recuerden Seguirme en Twitch Para que los vean Y aquí Para que también vean los videos Y pues ya Nos vemos Bye